¡El colibrí cola de espátula! Hola amigos, me llamo Leo y soy un explorador junior, y él es mi perro Hero. Mira, Hero, papá me prestó su cámara instantánea. Voy a tomarte una foto. ¿Listo? Uno, dos, ¡guau! ¿Y eso? ¿Una abeja? No, parece un ave pequeña. Mira, tiene dos cosas largas pegadas a su cola. ¡Qué interesante! Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie. Ella también es una exploradora junior. Sonríe, pajarito. Hola, Katie. ¿Qué encontraste sobre el ave? Hola, Leo. Esta ave tan especial se llama colibrí cola de espátula. ¿Colibrí cola de qué? Colibrí cola de espátula. ¿Ves esas dos cosas en su cola? Son plumas largas que terminan en discos o espátulas. Solo los machos tienen esas colas largas. Ah, entiendo. Este colibrí cola de espátula es un colibrí macho y el zumbido que escuchaste es el que hacen sus alas por moverse tan rápido. Las aves ordinarias mueven las alas de arriba a abajo, pero los colibríes mueven las alas en círculos. Esto les ayuda a quedar suspendidos en el aire, volar de derecha a izquierda, hacia arriba y abajo, hacia atrás y hasta de cabeza. El colibrí cola de espátula solo se encuentra en los bosques del norte de Perú, un país en Sudamérica. Por desgracia, ya no quedan muchos ejemplares. Entonces tenemos que llevar a este colibrí cola de espátula a su casa. ¡Acompáñenos! ¡Sí! ¡Qué gran idea! ¡Te veo abajo! ¡Suscríbete al canal! Oye, Leo, el colibrí cola de espátula no se está moviendo para nada. ¡Oh, no! ¿Está bien? Hmm. Cuando los colibríes no encuentran comida, se duermen profundamente. Lo hacen para ahorrar energía. Usan mucha energía para volar. Por eso necesitan el néctar de las flores. El colibrí cola de espátula tiene hambre. Pero no hay flores con néctar por aquí. Ahora el ave morirá de hambre. ¿Agua? Gracias, Hero. Pero no es suficiente para el ave. Necesita néctar porque el néctar tiene mucha azúcar. Creo que tengo una idea. En algunos lugares, la gente pone bebederos en sus jardines con néctar casero para que los colibríes siempre tengan comida, aunque no haya flores cerca. Podemos usar esta botella para hacer un bebedero. ¡Gran idea, Katie! Pero, ¿cómo se hace el néctar? ¡Hola, Exploradores Junior! La forma más sencilla de hacer néctar es disolviendo azúcar en agua. ¡Ya tenemos agua! Pero, ¿cómo conseguimos el azúcar? ¡Tengan! Les traje un poco de azúcar. ¡Oh, gracias, Explorador Rocky! Cortaremos la botella a la mitad y en la parte de abajo pondremos el néctar. ¡Buena idea, Katie! Yo voy a hacer eso. Deben tener mucho cuidado con las tijeras. ¡Listo! ¡Les dejaré lo demás a ustedes, Exploradores Junior! ¡Gracias, Explorador Rocky! ¿Le pondré azúcar? Mezclaré el agua para disolver el azúcar. Toma, ave. Eso es néctar. Espero que te guste. ¡Funcionó, Leo! ¡Está bebiendo el néctar! ¡Ve a beber néctar, colibrícola de espátula! ¡Mira! ¡Es una colibrícola de espátula hembra! ¡Ahora él está bailando otra vez! ¡Lo logramos! ¡Encontramos la casa del colibrícola de espátula! ¡Bien hecho, amigos! ¡Sí! Hoy encontramos a un colibrícola de espátula en el jardín. Aprendimos que el colibrícola de espátula es un colibrí muy especial. Y que sus alas se mueven muy rápido. Así que lo dejamos en su casa donde hay muchas flores para alimentarse. ¡Muy bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! ¡El pingüino de ojos amarillos! ¿Qué pasa, Hero? ¿Se cayó el letrero con tu nombre? ¡Oh! ¡Hola, amigos! Me llamo Leo y soy un explorador junior. ¡Y él es mi perro, Hero! ¡Ah, sí! ¡El letrero! Tranquilo, Hero. Yo puedo arreglarlo. ¡Oye! ¿Es un pingüino? Creo que le gusta tu casita, Hero. ¡Shh! Creo que lo asustas, Hero. ¡Hola, pingüino! No te preocupes por Hero. ¡No muerde! ¡Oh! ¡Tienes los ojos amarillos! ¡Debe ser un pingüino muy especial! ¿Saben qué haremos? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie. Ella también es un explorador junior. ¡No tengas miedo, pingüino! ¡Hola, Katie! ¿Y qué descubriste? ¡Hola, Leo! Este pingüino se llama pingüino de ojos amarillos. Es uno de los pingüinos más raros del mundo. Significa que no quedan muchos de ellos. Los pingüinos de ojos amarillos solo se encuentran en Nueva Zelanda y otras islas cercanas. ¡Guau! ¡Tuvimos mucha suerte de encontrarlo! ¿Qué suelen comer? Los pingüinos de ojos amarillos comen peces y calamares que pescan en el mar. Pero su hábitat natural es el bosque de Nueva Zelanda. Y después de un día de pesca, regresan a sus nidos adentro del bosque. Como los pingüinos de ojos amarillos están en peligro, es importante que tengan más bebés. Por eso es importante que este pingüino viva donde hayan más de estos pingüinos. ¡Tenemos que llevarlo a casa! ¡Acompáñenos! ¡Qué gran idea, Leo! ¡Te veo abajo! ¡Abajo! Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Mira, Leo, allá hay dos pingüinos de ojos amarillos y están grasnando tal y como nos dijo el explorador Rocky. ¡Nuestro pingüino también está grasnando! Las personas de por aquí le llaman al pingüino de ojos amarillos joijo. Eso significa ruidoso. Entonces les dicen joijos. Oye, ¿qué hacen? ¡Oh, no! Son dos turistas y están tomando fotos. Los pingüinos se están escapando. Tal vez se asustaron por los flashes de las cámaras. Leo, tenemos que evitar que se acerquen tanto a los pobres pingüinos. ¡Hero, ¿a dónde vas? Aquí está. Podemos usar las ramas para hacer una cerca. La cerca evitará que los turistas se acerquen demasiado a los pingüinos. Hmm, no. Eso tomaría mucho tiempo. Sí, es cierto. ¡Ya sé! ¿Trajiste los marcadores, Leo? ¡Claro que sí! ¡Ten! ¡Hero, creo que necesito una rama más! ¡Gran idea, Katie! ¡Déjame ayudarte! ¡Listo! ¡Funcionará! ¡Y aquí viene Hero! ¡Justo a tiempo! ¡Sí! ¡Funcionó, Katie! ¡Hurra! ¡Mira! ¡Los pingüinos regresaron! ¡Mira! ¡Hay otro pingüino! ¡Debe ser la pareja del nuestro! ¡Lo logramos! ¡El pingüino de ojos amarillos está en casa! ¡Bien hecho, amigos! ¡Sí! Encontramos a un pingüino de ojos amarillos en el jardín. ¡Aprendimos que los pingüinos de ojos amarillos son raros y están en peligro y que deben vivir en el bosque! ¡Lo regresamos a su casa donde está a salvo! ¡Muy bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! ¡El cala o cari blanco! ¡Hola, amigos! ¡Me llamo Leo y soy un explorador junior! ¡Y él es mi perro, Hero! ¡Hero, estoy cortando manzanas para que mamá haga un pie de manzana! ¿Quieres ayudarme a cortar manzanas maduras? ¡Oh, esta manzana ya está madura! ¡Oh, y esta también lo está! ¿Qué pasa, Hero? ¿Crees que hay algo en ese árbol? ¡Oh, es solo una lagartija! ¡Esa ave quiere atrapar a la lagartija! ¡Esa ave tiene un pico muy grande! ¡Me pregunto qué clase de ave es! ¿Saben qué haremos? ¡Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie! ¡Ella también es una exploradora junior! ¡Mira aquí, pajarito! ¡Hola, Katie! ¿Qué encontraste? ¡Hola, Leo! El ave que encontraste en el jardín es un cala o cari blanco. Hay muchas clases de bucerótidos en el mundo y son muy diferentes entre sí, pero todos tienen picos largos y curveados. ¡Guau! ¡Mira qué picos tan grandes! El ave de nuestro jardín quiso atrapar una lagartija con su pico. Además de lagartijas, los cala o cari blancos comen animales como ranas, aves pequeñas e insectos grandes. También comen frutas silvestres. Por cierto, el cala o cari blanco vive en los bosques al sur y sureste de Asia. Hmm. Debemos regresar al cala o cari blanco de vuelta al bosque o se comerá toda la comida de nuestro jardín. ¡Acompáñenos! Es una gran idea, Leo. Te veo abajo. Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. ¡Ay, no! ¿Por qué cortaron todos estos árboles? Estos árboles fueron cortados por su madera. La madera se usa para hacer muebles, papel y otras cosas. O tal vez los cortaron para poder construir casas en este lugar. Por desgracia, muchos animales, incluyendo al cala o cari blanco, pierden sus casas cuando los bosques son destruidos. ¡Qué triste! Mejor entremos más al bosque. Espero que no hayan cortado árboles ahí. ¿Qué es ese ruido? ¡Leo, alto! ¡Mira! ¡Hay personas cortando árboles! ¡Oh, no! ¡Ese árbol los aplastará! ¡Fiu! ¡Eso estuvo cerca! ¿Oyes eso, Leo? ¡Sí, lo escuché! ¡Calao! ¿A dónde vas? ¡Sujétate! ¡Vamos a seguirlo! ¡Tal vez intenta encontrar su casa! ¡Ya no puedo verlo! ¡Ahí está! ¡Ahí estás, cala o cari blanco! ¡Tranquilo! ¡Te llevaremos a casa! ¡Mira, Leo! ¡El cala o cari blanco cortó higos para su pareja y pollos! ¡Escucho a los bebés calaos cari blancos! ¡Lo logramos! ¡Ya encontramos el nido del cala o cari blanco! ¡Bien hecho, amigos! ¡Sí! Encontramos un cala o cari blanco macho en el jardín. Aprendimos que los calaos cari blancos cierran sus nidos con lodo y que el macho lleva comida a su pareja y pollos. Así que fuimos al bosque y le ayudamos a encontrar su nido. ¡Muy bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! ¡La cacatúa azul fúrea! ¡Hola, amigos! ¡Me llamo Leo y soy un explorador junior! ¡Y él es mi perro Hero! ¡Hero, ¿quieres jugar a las estatuas musicales? ¡Cuando la música suene, bailas! ¡Pero cuando la música pare, debes detenerte de inmediato! ¡De acuerdo! ¡Recuerda! ¡Cuando pare la música, te detienes, Hero! ¡Bien hecho, Hero! ¡Es mi turno! ¡Tú controlas la música! ¡Oye, ¿qué es eso? ¡Yo gano! ¡Yo gano! ¡Oh! ¡Puede hablar! ¿También la escucharon? El ave dijo algo. Tal vez es un loro. Le tomaré una foto y se la enviaré a mi hermana Katie. También es una exploradora junior. ¡Guau! ¡Miren las plumas en su cabeza! Hola, Katie. ¿Descubriste algo? Hola, Leo. El ave que encontraste sí es un loro. Se llama cacatúa sulfúrea o cacatúa amarilla. Se llama así por las plumas amarillas en su cabeza o corona. La cacatúa levanta las plumas en su cabeza cuando se sorprende o cuando quiere impresionar a los demás. Las cacatúas sulfúreas viven en partes de Indonesia y de Timor del Este, aunque ahora viven en otros lugares. Algunas personas tienen cacatúas sulfúreas como mascotas, pero su hábitat es el bosque tropical y los bosques abiertos. Ahí comen cosas como semillas, frutas y flores. Por desgracia, ya no quedan muchas de estas aves. ¡Eso es triste! Tenemos que protegerla dejándola en su hogar natural. ¡Acompáñenos! Buena idea, Leo. Te veo allá abajo. Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora, este, divertirse y aprender. Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora, este, divertirse y aprender. Uno, dos, hora, este, divertirse y aprender. Vamos a dejar el gym. Será más fácil caminar. De acuerdo, Leo. De acuerdo, Leo. Oye, Cacatúa, ¿a dónde vas? Hay semillas y bayas en el suelo. Me pregunto quién las dejó ahí. Mira, llegan hasta... ¡Leo! ¡Es una trampa! ¡Cacatúa, ¡alto! ¡Ay, no! Tranquila, Cacatúa. Te sacaremos. ¡Leo! ¡Un dragón de Komodo! ¡Hero! Los dragones de Komodo son muy peligrosos. Su mordida es venenosa. ¡Aléjate de él! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Leo! ¿Puedes abrirla? El dragón de Komodo ya está muy cerca. ¡No puedo! ¡Se atoró! ¡Leo! No puedo abrirla, pero no te dejaré aquí. ¡Katy, ayúdame! ¡Estuvo cerca! ¡Casi! ¡Sí! ¡Estás libre, Abe! ¡Libre, Abe! ¡Libre, Abe! ¡Mira, Katie! ¡La Cacatúa está bailando de nuevo! ¡Adiós, Cacatúas! ¡Adiós, Cacatúas! ¡Adiós, Cacatúas! ¡Lo logramos! ¡Encontramos la casa de la Cacatúa Sulfuria! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Sí! ¡Hurra! ¡Hurra! Hoy encontramos una Cacatúa Sulfuria en el jardín. Aprendimos que las Cacatúas Sulfurias pueden hablar y que les gusta bailar y moverse. La gente las usa como mascotas, pero su hogar debe ser en la naturaleza. Por eso le encontramos una casa nueva a la Cacatúa. ¡Muy bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! ¡La lechuza! ¡Hola, amigos! ¡Me llamo Leo y soy un explorador junior! ¡Y él es mi perro Hero! ¡Mira lo que me dieron mis abuelos! ¡Es un juguete que hace sonidos de animales como este! ¡Sí, así hacen los perros! ¿Ven? Si presiono el botón, sale el sonido. ¿Saben qué animal hace este sonido? ¡Así es! ¡Es el sonido de un búho! ¡Porque los búhos ululan! ¡Oh, qué fue ese sonido tan horrible! ¡Salió de allá! Oye, creo que se parece a un búho, pero no es igual al búho de mi juguete. ¿Saben qué haremos? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie. Ella también es una exploradora junior. ¡Hola, Katie! ¿Ya sabes por qué este búho no ulula? ¡Hola, Leo! Bueno, no todos los búhos suenan igual y ese búho es una lechuza. ¿Lechuza? ¡Ya veo! Así que las lechuzas se comunican diferente a los otros búhos. ¡Así es! Y como muchos búhos, las lechuzas son nocturnas. Significa que son activas durante la noche. ¿Cómo pueden cazar cuando son tan ruidosas? Porque las lechuzas no ululan cuando cazan. También tienen plumas delgadas y suaves que les ayudan a volar en silencio cuando cazan a sus presas. Esto las hace unas cazadoras muy eficaces. Y además, las lechuzas adultas gritan para llamar a las jóvenes a regresar a su nido. ¡Guau! ¿Y qué es lo que comen las lechuzas? Las lechuzas comen pequeños animales como ratones, ratas, aves y peces. Entiendo. ¿En dónde viven? Con excepción de la Antártida, estas aves se encuentran en todas partes del mundo. También se les conoce como lechuzas de los campanarios porque suelen encontrarse ahí. Pero las lechuzas viven en muchos lugares como praderas o bosques. Hmm. No creo que el jardín sea el lugar para que viva una lechuza. Necesita un lugar mejor para cazar. Hay que regresarla a su casa. ¡Acompáñennos! ¡Qué buena idea, Leo! Sé que a la lechuza le gustará. ¡Andando! Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Tenemos que cruzar estas aguas porque la casa de la lechuza está del otro lado. Debe estar feliz porque está cerca de su casa. Oye, espéranos, amigo. ¿Cómo cruzaremos el lago? Aquí hay un puente. ¡Bien! ¿Qué fue eso? Es la lechuza. Y parece que está en problemas. Tenemos que apresurarnos. ¡Por allá! ¡Está atrapado! ¡Oh, no! ¡Vamos a ayudarle! Tranquilo, amigo. Solo quiero ayudarte. ¡Es la red! A la lechuza le da mucho miedo. Debemos quitar su atención de la red para que pueda calmarse. Intentemos con esto. Es el juego de sonidos. Lo trajiste contigo. Tranquilo, amiguito. Quiero que escuches esto. ¡Y se la quité! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Lo logramos! ¡La lechuza ya está en su casa! ¡Muy bien hecho, amigos! ¡Sí! Hoy encontramos una lechuza en el jardín. Aprendimos que las lechuzas son grandes cazadoras nocturnas y que les gusta mucho vivir en troncos huecos. Fuimos a la pradera y la llevamos a su casa. ¡Muy bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos!